Hola, buenas tardes. Soy José Cuenca y vamos a hacer el ejercicio siguiente. Electromagnetismo 12 del año 2019. Selectividad física de Andalucía. Examen reserva B. Opción B. Ejercicio 2. Recordad que en cada año de selectividad en Andalucía hay 12 exámenes de física y por lo tanto estamos haciendo el último ejercicio correspondiente a este año. En cada examen siempre la segunda pregunta es del electromagnetismo. Leemos el apartado A, el de teoría, que como sabéis vale 1,25 puntos. Un hilo conductor rectilíneo se encuentra junto a una espira tal como se indica la figura. Se hace pasar una corriente continua eléctrica hacia arriba por el hilo. Justifique si se inducirá corriente en la espira en los casos siguientes. I. La espira se encuentra en reposo. I. I. La espira se mueve hacia arriba paralelamente al hilo. I. 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 La espira se mueve hacia la derecha. I. I. Bueno, recordamos la regla del sacacorcho. I. En este hilo que circula una corriente eléctrica hacia arriba creará un campo magnético en la zona que está junto a él. I. Y siguiendo la regla del sacacorcho, o si queréis la regla de la mano derecha, si yo tengo que elevar el sacacorcho, tiene que girar de esta forma. I. Y por lo tanto, como veis, a la derecha, a la derecha del sacacorcho, se está introduciendo dentro del papel. I. ¿De acuerdo? Hacia adentro. Por lo tanto, aquí hay un campo magnético hacia adentro que atraviesa la espira hacia adentro. ¿Cuánto vale ese campo magnético? Recordad que igual a mu sub cero I2piR. En todos los casos, mu sub cero es constante, I es constante, 2 es constante y pi es constante. Y en los dos primeros casos, cuando la espira está en reposo o cuando se mueve verticalmente hacia arriba, R también es constante. Por lo tanto, en los dos primeros casos, el campo magnético es constante y debido a ello, el flujo magnético también será constante. Y recordad que se produce una corriente eléctrica inducida cuando hay variación del flujo magnético que atraviesa la espira. Como en esos dos primeros casos, el flujo magnético es constante, no habrá variación del flujo magnético y por lo tanto no se producirá una corriente eléctrica inducida. Pero ¿qué ocurre en el tercer caso? La espira se mueve hacia la derecha, se está alejando del hilo, es decir, R está siendo cada vez más grande. Por lo tanto, el campo magnético que atraviesa la espira es cada vez más pequeño y el flujo magnético también disminuye hacia adentro. ¿Qué va a ocurrir? Que se va a crear una corriente eléctrica inducida en la espira que crea un campo magnético hacia adentro. ¿Y hacia dónde tendría que girar la corriente eléctrica? ¿En qué sentido tendría que girar la corriente eléctrica para que se crie un campo magnético hacia adentro? Bueno, pues seguimos de nuevo la regla del sacacorchos. Si girara así, iría hacia arriba. Pero yo pretendo que vaya hacia abajo, que vaya hacia adentro el campo magnético. Por lo tanto, la corriente eléctrica tiene que girar en este sentido y un sacacorchos que girara en este sentido iría hacia adentro, que es lo que pretendo. Por lo tanto, la corriente eléctrica que se induce tendrá el sentido de las agujas del reloj. Pues bien, pausamos el vídeo y hacemos el ejercicio, el problema. Como veis, es bastante corto. Lo leemos. Una bobina circular de 150 espiras y 0,12 metros de diámetro gira en el seno de un campo magnético uniforme de 0,4 teslas inicialmente perpendicular al plano de la espira, con una velocidad de pi radianes por segundo. Y calcule el flujo magnético que atraviesa la bobina en función del tiempo. Y Y determine el valor máximo de la fuerza electromotriz inducida. Como hacemos muchas veces, vamos a recordar los datos del problema. En primer lugar, nos dicen que la bobina tiene 150 espiras, es decir, N igual a 150. Que el diámetro eran 12 centímetros, por lo tanto, el radio son 6 centímetros, o lo que es lo mismo, 0,06 metros. Que la intensidad del campo magnético es 0,4 teslas. Que el campo magnético y la superficie de la espira son perpendiculares entre sí. O lo que es lo mismo, podríamos decir que el vector superficie y el vector campo magnético forman un ángulo de 0 grados. Recordar que el vector superficie es perpendicular a la superficie. Y por último, que la velocidad angular con la que gira es igual a pi radianes por segundo. La velocidad con la que gira la espira, claro. Bueno, pues sabemos que el flujo magnético, phi es igual al producto escalar de b por s, del vector campo magnético por el vector superficie. O lo que es lo mismo, el módulo de b por el módulo de s, por el coseno del ángulo que forman b y s. El campo magnético y el vector superficie. El ángulo a qué es igual, por el ángulo inicial que tenga, más la velocidad angular con la que gira por el tiempo. Esto es cero. Por lo tanto, ¿qué nos queda? b, que vale 0,4, la superficie de la espira, pi r cuadrado, y coseno de omega, que vale pi, por el tiempo. Hago toda esta operación y me va a quedar que el flujo magnético es igual a 4,52 por d elevado a menos 3, coseno de pi t. No nos dan el tiempo. Decían que tenemos que expresar el flujo en función del tiempo. Bien, vamos a explicar ahora la segunda parte del apartado. Dice determinar el valor máximo de la fuerza electromotriz. Recordamos la expresión que me da el valor de la fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz es igual a menos n por la derivada del flujo con respecto al tiempo. n es el número de espiras. Y este signo menos lo único que indica es que el sentido de la corriente es aquel que produce un campo magnético que se opone a la variación que ha habido en el flujo magnético. Bien, sustituimos. Aquí tendríamos un signo menos, pero ahora explicamos por qué no está. n vale 150 y la derivada del flujo con respecto al tiempo. Es decir, la derivada de esto con respecto al tiempo. La derivada de esto será el número, 4,52 por d elevado a menos 3. La derivada de lo que hay aquí dentro del paréntesis, que sería pi y pi. Y la derivada del coseno, que es menos seno. Ese menos se va con este menos y por eso aquí no aparece ninguno de los dos. Seno de pi t. Hacemos todas estas operaciones y me queda que es igual a 2,13 seno de pi t. Pero ¿qué nos están preguntando? El valor máximo de la fuerza electromotriz. ¿Cuándo se produce el valor máximo? Pues cuando esto valga 1. Y por lo tanto, la fuerza electromotriz máxima será 2,13. 2,13 voltios. Bueno, pues con esto ya digo que están terminados los ejercicios del electromagnetismo del año 2019. Y en breve, no sé unos cuantos días, empezaremos a hacer los problemas de ondas y óptica. Pues nada más. Hasta luego y suerte.